El advenimiento del Día Internacional de los Trabajadores este 2023 está caracterizado por la prolongada y multidimensional guerra económica con alto impacto en todas las naciones. A pesar de este difícil escenario, los trabajadores cubanos esperan con beneplácito la fecha. En Granma, los colectivos laborales desarrollan disímiles iniciativas. La televisión granmense a consideración de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia fue declarada voz e imagen de las actividades por el 1 de mayo. Reconocimiento entregado en el programa Frecuencia 12, el de mayor teleaudiencia en Granma. Es siempre un gran compromiso para los que hacemos televisión no solo participar, sino ser eco a través de las imágenes de todo lo que se hace en los centros laborales, de todo lo que se hace en la provincia, con motivo del 1 de mayo. El 1 de mayo es una fecha trascendental para Cuba y para el mundo. Cuba es un ejemplo de derechos para los trabajadores y esa es una de nuestras principales motivaciones para desfilar este día primero. Otras, digamos, un año cargado de muchos esfuerzos en medio de un contexto muy tenso y donde los trabajadores seguimos apostando y haciendo por Cuba, y más los que hacemos televisión. El colectivo de la telemisora Crisol de la Nacionalidad Cubana, CNCTV por sus siglas, celebra la jornada por la fiesta del proletariado mundial, enarbolando las banderas de la solidaridad con el movimiento sindical granmense y los trabajadores, llevando a la pantalla las iniciativas y el colorido para la gran celebración. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.